¿Cómo se va a trabajar a las oficinas? Uno es el martes, otro es el hilo y así van rotando. Es que lleven, la recomendación es que lleven sus cepillos de dientes. Y su hilo. Y su hilo. O bueno, le puedes lavar y le prestas el hilo, ¿no? Llevas el sote y le prestas el hilo, el camay, ¿no? No, no, este tema está cercano. Está caño, ¿no? Ana Estrada, me da mucho gusto verte otra vez. Siempre. Siempre. Ana Estrada es la fundadora, directora de Brújula Interior. Y el tema es hoy si puede ser perjudicial para los colaboradores regresar a las oficinas o no. Mira, yo creo que sería importante para todas aquellas zonas donde se han construido tantos edificios de oficinas como Santa Fe, por ejemplo. Están vacías. Pero están vacías por varias razones. Están vacías porque hay mucho tráfico. Están vacías porque hay un solo acceso. Pero se vaciaron en pandemia. Se vaciaron en pandemia, pero ya muchas habían emigrado, regresado a Polanco, ¿no? Cervecería, por ejemplo. Que no es que sea el mar de la fluidez del tráfico. No, no, pero por lo menos te arrasó una hora de subir a Santa Fe, ¿no? Y yo no sé si ahora con este cable bus y con el trencito que va a 40 kilómetros por hora vaya a servir de algo. Espero que sí. Pero lo importante de este tema hoy, Ana Estrada, es el regreso a las oficinas. Muchos corporativos, las grandes marcas de corporativos, Google inclusive, ya le puso un ultimátum a sus empleados en Estados Unidos y por lo tanto será en México, que tienen que regresar a las oficinas. Eso es sí o sí. Y después los problemas que se van a volver a enfrentar. Asaltos, inseguridad, tráfico, horas perdidas, gasto en alimentos, porque si comes en tu casa te sale más barato, te ahorras, puedes comer más sano, puedes llevar una dieta balanceada, si quieres, o no, ¿verdad? Pero viene un problema a evaluar, el que la gente no quiera regresar a las oficinas. Totalmente. Bienvenido. Totalmente. Gracias, Ed. Mira, yo creo que en estos temas sí hablar del empleado en cuenta, pero cuando hablas de empleado y de empleador, hay como una intersección, ¿no? Porque lo que los une es la capacidad de generar resultados, de generar riqueza. Junos, el premio Nobel de la economía, decía que la experta en generar riqueza era la empresa, no es el gobierno, no son otras entidades, que el tema era cómo crear empresas socialmente responsables. Entonces, si en la fortaleza de la empresa pasa por saber generar riqueza, cualquier decisión que afecte el formato de trabajo debería de considerar cuál es la mejor forma de producir resultados sin quemar al talento, ¿no? Bueno, ahorita está viniendo este tema que afecta de muchas maneras, todas las que describiste, la forma en que el empleado, en que el empleador, pero sobre todo en que los resultados se dan. Yo creo que ahorita hay una especie de efecto péndulo, ¿no? O sea, la inercia. Estábamos con que pues la vida del trabajo era presencial, viene la pandemia, se va 70% a la gente a home office, ¿no? Y el otro 30% no, porque hay trabajos que no hay cómo hacer los dos de home office si no hubiera sido más. Pero lo que era posible llevarse a home office se lleva. Con todo el costo que en su momento hubo de generar el espacio correcto, generar la conectividad correcta, todo eso. Pero todo eso es más fácil de resolver que el tener jefes o líderes que saben gestionarte a distancia. Porque te pescaste a todas las generaciones que ya estaban como jefes, no importa solo las edades, ¿eh? No importa si es Google, porque las cabezas de Google fueron revolucionarias en Me Visto Como Quiero y tú pones tu espacio como quieras y te traigo servicios que requieres para tu vida diaria. Tu café, tus sándwiches, tus ensaladas. O lo personal, ¿no? Te puedes traer aquí al perrito y allá puedes dejar tu tintorería y yo te la llevo y te la traigo. Pero siempre en el modelo presencial. La alta gerencia del negocio hoy creció así. Entonces cuando tú los llevas, o sea, todo lo que se avanzó fue por una pandemia que nadie tenía en control ni planeaba. Pero ahora sí hay como un efecto péndulo inercia de intentar regresar. Ya me fui de presencial, ya me fui lo más que se pudo a home office y ahora es como que regreso, ¿no? Pero ese es un movimiento muy natural en la conducta humana, regreso a lo conocido, sobre todo cuando esto lo viví como un evento de emergencia. Y pareciera que lo que está faltando en el medio es el decir cuál es la mejor forma de producir. Todos los que te oyen, todos los seguidores de Edi de Noche, ¿no? Saben que hemos hablado muchas veces que hay distintos estilos de pensamiento y de trabajadores, ¿no? De empleados. Hay algunos que van a amar regresar. Porque hay algunos... Sí, que ya no quieren estar en su casa. Que nunca tuvieron un buen espacio, que está muy poblada, que la familia nunca entendió que aunque yo estuviera en la casa, si estaba en tiempo de trabajo, no me podías interrumpir. Y te decían, ¡ay, corre rápido por lo que se nos olvida por la comida! Y corre por las tortillas. Exacto. Entonces, esos... Pero también hay otros que aunque tengan un excelente espacio de trabajo en casa, les gusta ir a la estructura. Esos que hemos hablado que son muy estructurados. Entonces, si a mí tú me das un horario, me dices a qué hora llegar, cuando yo llego hay roles, responsabilidades, y o alguien me da instrucciones o yo se las doy a alguien, entonces, pues la verdad yo fluyo mejor, produzco mejor. Hay una especie de contención que esos ambientes proveen a ese tipo de personas, ¿no? Ahora, las personas que pueden autoadministrarse, pueden crear su propia estructura en casa, a lo mejor más flexible, les funciona. Pero que tienen... Se sintieron... O sea, que les bajó el estrés. Sí les bajó el gasto. Por supuesto, lo que dijiste de gasto es un hecho. Gasto y tiempo. Y convivencia familiar. Pero el tema de... Este tema de la manejada es como la juntitis. Nadie, no importa tu estilo de pensamiento, nadie la aprecia. Todo el mundo dice, no, por favor. O sea, un día lleno de juntas. Nosotros hemos trabajado con empresas que hacen un análisis de eso y resulta que en juntas tienes en tu agenda, ¿no? 58 horas de juntas, lo cual implica que te están invitando a más de una al mismo tiempo. Eso es un problema de diseño y de liderazgo, ¿no? Entonces, cuando esto lo empiezas a evitar, porque no se puede hacer eso en el home office, se evidencia más el hoy estoy en esta junta, como hoy está en la otra, se tuvo que gestionar diferente bajo mucho el estrés. Entonces, ya no estoy en el tráfico, más todos los gastos que dijiste, pero mi tiempo lo estoy dedicando a cosas que me parecen o más importantes o más disfrutables. Porque a veces, y eso también está probado, que la gente muchas veces acabó trabajando más horas que si estuviera en la oficina. Pero lo estás haciendo en un plan relajado, desde casa, y a lo mejor en lugar de estar en el estrés de la ida y vuelta del tráfico, le metiste eso, la mitad de eso al trabajo, y sacaste mucho más, pero desde menos estrés. Pero mucha gente, o sea, si tú entrabas a las 11 de la mañana, a un oficino a las 10 de la mañana, te tenías que levantar, salir de tu casa a las 8 y media, te echabas una hora y media para llegar, o una hora, o media hora, lo que sea, la gente empieza a trabajar igual a las 10. No es que vaya a empezar antes a trabajar, ni que se vayan a levantar antes, ni que digan, oiga, aquí estoy desde las 9 de la mañana dándole duro aquí a la computadora. Te voy a decir algo, esto te lo puedo asegurar en el tema mujeres, ¿no? A veces se levantaban antes, a veces se dormían. Déjame interrumpirte, pero hay una pausa, y volvemos con Ana Estrada en 88.9 Noticias, información que sirve, y en Ángela Radio, y en todas las redes. Continuamos en las redes. Continuamos en las redes. Ok, lo que vas a decir. Sí, que este es un tema que al menos, de data, de estudios, de muestras, estadísticamente confiables, la mayor parte de las mujeres, sí se levantaban antes, sí podían empezar antes, no levantarse antes, o acabar después, si en eso, o sea, yo me administro mi tiempo, y meto a lo mejor más horas, pero entonces ya sé, que me puedo sentar a comer con mis hijos, que puedo ir por ellos a la escuela, que si tengo una mamá, una abuelita, un abuelito en casa, que hoy lo podía llevar a no sé qué. Cuando tú tienes ese balance, que es lo mejor de los dos mundos, para ciertos perfiles, porque hay perfiles que salen corriendo, y que te dicen, no, ya me voy a la oficina, ahora sí ya me deshago estas tareas, ¿no? Entonces, ¿o de esta señora, o de este señor? Totalmente, totalmente, o de estos escuincles, ¿no? Al fin, ya tengo con quién delegarlos, entonces, y eso va, eso va a lo que es tu dominancia cerebral, ¿no? O sea, hay gente que funciona y produce a través de la estructura, de procesos, de empatía, ¿no? Con la de, yo si estoy, ya leía al otro, entonces produzco mejor, y hay otros que es visión, 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 y mientras más relajado y más vea de lejos, más cosas se me ocurren para mi trabajo, entonces, sí hay diferencias, pero ¿cuáles son las cosas que suman cuando estás en oficina? Es cierto que hay una parte de la comunicación que se vuelve más fluida, a lo mejor nos cruzamos yendo al baño y ya saqué un pendiente, ¿no? Entonces, comunicación, colaboración, a veces, cierto tipo de proyectos que tienen muchos detalles que hablar, se pueden atorar en muchas esquinas, la colaboración sube cuando estás en el cara a cara, y es no la única, pero una herramienta buenísima para la construcción del clima organizacional, eso invisible, inasible, que no puedo tocar, que influye en que yo esté más contenta en el lugar en el que estoy, porque el clima lo tienen, o sea, las casas también lo tienen, a veces llegas y dices, ahí está casa, ya me quiero salir, ¿no? Sí, está toda regada, tu mismo escritorio, no te has dado tiempo de ponerlo en orden. Totalmente, entonces, estar en la oficina, sí contribuyen a esas tres variables, comunicación, colaboración, y construcción, no únicamente, pero influye también en la construcción del clima organizacional, bueno, o sea, ese ambiente de la casa de mi trabajo, ahora, ¿en qué no ayuda? Aparte de las, digamos, separaciones por estilo, sino que, por estilo de trabajador, en lo que no ayuda es, tú dijiste todas, a lo mejor voy a repetir solo las que hemos visto, en nuestra muestra del trabajo, porque esto es bien nuevo, pero en nuestra, el regresar, quiero decir, en nuestra muestra, de las empresas con las que trabajamos, de los líderes, de las pymes, que tienen otra dinámica, este, lo que hemos visto es, uno, este tema de costos, ya lo dijiste, todo el mundo lo entiende, la segunda es, la que te decía de, el conflicto que trae contra la vida personal, porque, tú lo dijiste, del golpe estoy más con la familia, estoy más, el punto es, cuando tú ganas, tiempo de calidad, para estar, invertirlo, en tus relaciones, que más te importan, las más significativas, eso suma mucho, pero mira Ana, aquí un punto importante, es que estamos en una ciudad, muy complicada, el metro, que va al auditorio, todos los días está descompuesto, cuando no se tarda, porque no sé qué, se tarda por otra cosa, yo lo veo, con gente que trabaja conmigo, que va a la casa, o sea, sufren, es gente muy puntual, pero, gracias al metro, que tienen que tomar, desde no sé a dónde, para llegar al auditorio, el metro se para, el metro, no sé cuánto, que es un transporte muy importante, los camiones van, llenísimos, los taxis están, y el tráfico, o sea, yo no entiendo, si ya la gente no va a las oficinas, ¿por qué hay tanto tráfico? déjame, déjame volver, soy Eddie Warman, y estamos de regreso, en 88.9 noticias, información que sirve, y todas las redes de Eddie Warman, y iHeart Radio, a ver, dos preguntas, ¿quieren volver ustedes a oficina, o no? para que me contesten, el 55, 91, 98, 6, 6, 2, 4, 91, 98, 6, 6, 2, 4, 2, ¿cuál era la otra pregunta, que hiciste un ratito, de volver o no a la oficina? No sé, pero, ¿por qué no hacemos la de, dónde eres más productivo? Ah, sí, ¿cuáles serán las áreas, menos productivas de tu oficina, siendo home office, si quieres contestar esa, o, ¿dónde eres más productivo? Es una muy buena pregunta, para que nos contesten, porque queremos tenerse esa sensibilidad, de qué está pasando el médico, a lo mejor lo que yo siento, y lo que yo veo, no es correcto, o no es suficiente, pero sí me ayudaría, que ustedes en el público, nos manden un mensaje, al WhatsApp, al 91, 98, 6, 6, 24, 55 antes, y nos den su punto de vista, o en Facebook, o en Instagram. Sí, además aquí puede ser súper neta, porque no vamos a dar nombres, y puedes decir, oye, la verdad es que yo pierdo más el tiempo en mi casa, a mí me viene bien la estructura de ir a la oficina, todo eso se vale, lo que hemos visto, te decía, con la muestra que tenemos, de empresa, de pymes, de lo que sea, es que, algo híbrido, sí es, de lo que más funciona, por eso, esta necesidad, casi necedad, de los cinco días regresan, y bajo la misma estructura de antes, es como no aprender nada, ¿no? Es como no haber aprendido, cuál es el efecto positivo, de bajar el estrés, de bajar los costos, de tener un poquito más de entrenamiento, para los líderes, para que aprendan a gestionar, a distancia, ¿qué significa eso? Fíjate, este es uno de los temas más importantes, que disparan, el que, aquí los veo, trabajan, y generan energía, no, a veces están, de lo más desconectados, esperando la hora, ¿no? De irse, o súper frustrados, porque los obligaron a volver, y claro que muchos están ya buscando, otras opciones, o van a boicotear, bueno, esa durísimo, ¿eh? Así, hay una empresa, donde sus empleados, los están boicoteando, desde dentro, para afectar servicio, a cliente, robando, perdiendo, cosas que no necesitan, es para afectar, o no contestando, porque tú no reconociste mis necesidades, yo no voy a reconocer las tuyas, ¿no? Es un tema, eso es un peligro, fíjense ustedes, es el boicot, que hacen, muchos ejecutivos, o empleados, porque los obligan a regresar, y es que la obligada, la obligada, así, a rajatabla, parece, lo primero, que te está diciendo es, no me importas como persona, y yo te empecé diciendo, que hay muchos, muchos cabezas de negocio ahorita, que todavía piensan, que yo te contrato, por hacer algo, si lo haces bien, te pago, si no te vas, esa vieja escuela, lo que hace, es que siempre obtiene, el mínimo básico, del talento, ¿no? Ok, ¿cuál es el mínimo que te tengo que dar, para que no te puedas quejar, y ya está, y yo me voy a volver experto, en perder el tiempo, o resolver mi vida personal, desde acá, o sea, Eddie, hay empresas, donde les bloquean, la señal del celular, o sea, es como kindergarten, ¿no? O sea, ¿y por qué hacen eso? Pues porque asumen, que si estás en el celular, estás perdiendo el tiempo, lo cual, en muchos casos, es real, pero ese es otro tema, bueno, puedes bloquear las redes, ¿no? pero no en el celular, me refiero, bloquear, punto, el internet, que no te entra, ¿no? Que cuando estás ahí, entonces, en otras, en muchas también, en las computadoras, sí tienen bloqueados, un montón de... claro, y hasta para meter un USB, no te permite, no te lo lee la computadora, porque está cerrado el USB. Totalmente, entonces, hay como dos cosas, cuando tú, te digo que eso es tema para otra platicada, porque eso es un problema, de no saber gestionar el talento, si yo sé lo que requiero por función, para entregar resultados, yo debo saber qué talento requiero, a ese talento, yo como líder, le digo, tienes que entregar esto, en este mes, y entonces, eso lo resuelve, pero cuando no saben hacerlo, pues vénganselo, cinco días, es un tema de liderazgo. Ana Estrada, ¿cómo te localizan, las empresas que necesitan, una asesoría en talento, recursos humanos, y cómo manejar esto, de regreso a oficina? Claro, brújulainterior.mx, y estamos como brújulainterior, en todas las redes, ¿no? En todas. Muy bien. Entonces, y también, en el 56, 30, 30, 50, 50. Hasta allá no lo aprendí, 50, 50. Está fácil, regalado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!